La red de encenada Y así suena la manera con polizón Como el Copo Pachito ¡Woo! ¡Alego Copo Plato! ¿A cómo ha cambiado la vida? Ahorita que se puso de moda a robar Soy uno más de la cuadrilla Que tenía el hambre de quererse superar Ahora soy líder de Gavilla De unos chavalos que les encanta golear Vengo de abajo y no es mentira Desde los quince yo comenzaba a chambear Un tiempo estuve en la escuelita De Coronjal el que me vino a sentenciar Se fueron varios de la clica Los arrimados ya nunca los miren más Un salí fuerte no es más Siempre aquel encierro Le motivo mucho más para seguir Haciendo verdes también Ando trabajando en los derechos Para el gobierno despistar Por todo lo que viví allá adentro No me da miedo regresar Y así suena la manera, Copa Gaby Hola, soy Correo, mi amigazo Un grupo común de compa Pancho Saludos a mi compa Frankie Y al Pelón 42 Arriba la sede, viejo Tengo respaldo que me cuida Y con papá de laima un saludo carnal Para el doctor el de la clica Tiene mi mano conmigo puede contar Sin trabajo es por mi familia Para mis hijos al tirante voy a estar Acá radico en chula vista Soy el Pelayo Varios ya me han que ubicar Buenos gustos me identifican Música en vivo cada que voy a tomar Navego bastantes tremitas Me pego un güiri calidad original No me dejo Y ya saben que me ondeo Cuando me hacen enojar Y aunque me la llevo sereno Pero si se enreda en llegar el equipo Que esta listo pa' pelear Y me gusta ayudar Cuando puedo Puedo enseñar una humildad Música en vivo Y así suena la manera con Pelizón Así lo voy a cerrar Y la rea que está nada Música en vivo Música en vivo Música en vivo Música en vivo Música en vivo